De la Sultana del Norte De mi nuevo león querido Desde ahí vengo señores Cantando yo este corrido No más para recordarles Los triunfos de un cuaco De la Sultana del Norte 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 Se acercó a lesiones De la Sultana del Norte ¡Gracias! 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 Al mago le dio un repaso allá en Salinas victoria y en ese rancho el tejano al duende le abrió una herida y le dio el tiro de gracia en la revancha allá en China le trajeron un ligero para ver si le ganaba el gran chucho de Laredo tampoco pudo hacer nada corrió tragándose el polvo que el zarape le dejaba cuanta cara quedó triste nuevamente en el tejano el día que le ganó al rincho al tal comino mentado para ganar para ganarle al zarape salame y un desolado y un desolado con pealó maneado un desolado un desolado el duende, el mago y el chucho chocolate de Camargo Tal vez ya se han convencido que el salame es mucho guaco Sin duda tiene el comino Que venga y vuelva a retarlo